Tenemos nueva Keynote de Apple, esta vez de desarrolladores y la verdad es que no ha dejado indiferente a nadie. Ha traído un montón de novedades, tanto en software como en hardware. Y en este resumen os vamos a enseñar todas y cada una de esas novedades que más nos han gustado en el evento de Apple. No vamos a andarnos con rodeos como lo han hecho en el Apple Park y vamos a hablar directamente de iOS 16. Nuevo sistema operativo de iPhone, ¿qué novedades nos ha traído? Han empezado con una de las novedades más esperadas que es la pantalla de bloqueo. Ahora la pantalla de bloqueo se ha rediseñado. Trae un montón de posibilidades y personalizaciones más profundas como por ejemplo tener un rediseño en notificaciones, la fecha o la hora. Y ha introducido la personalización de esta pantalla como se hace normalmente en el Apple Watch. Podrás personalizar apps, tipografías, colores, tal cual como si estuvieras personalizando la esfera de tu Apple Watch. Deslizando, cambias de filtros, backgrounds. Manteniendo pulsada la pantalla de bloqueo, accedes a todas estas opciones. También han enseñado cómo puedes añadir widgets, como la de actividad o el calendario. O tener varias plantillas a la vez y algunas preestablecidas para cambiar como tú quieras. En estas plantillas preestablecidas hemos visto un rediseñado Live Weather de tiempo o los fondos dinámicos con esa esfera del globo terráqueo. Como novedad, las notificaciones ahora aparecen abajo y se superponen una sobre otra. Descontaminando así esa pantalla de bloqueo que a veces parecía imposible leer algo y agrupándolas en números. Como novedad también en esta pantalla de bloqueo puedes añadir actividades en tiempo real. Como por ejemplo, seguir la NBA en directo, seguir un pedido de Uber o los entrenamientos. Pero esto estará disponible al final del año. Las sensaciones, la verdad, con esta nueva pantalla de bloqueo es para que tengas todo accesible a la altura del pulgar. Para que te sea más fácil y cómodo navegar por esa pantalla de iPhone. Por cierto, haremos un vídeo completo explicando todas y cada una de las novedades de iOS 16. Incluso si podemos y están disponibles en nuestro país, las probaremos. La aplicación de iMessage también trae bastantes novedades. Como por ejemplo, la de editar mensajes. Que por cierto, esto ya es una novedad antes que Twitter. O poder eliminar y deshacer el envío de esos mensajes. Pero seguimos con alguna otra novedad importante de iOS 16. Como es Apple Pay Later. Que se trata nada más y nada menos que una financiación propia de Apple sin intereses ni comisiones. Podrás comprar en internet y financiar ese precio directamente en Apple. Esto es algo totalmente loco y que esperemos llegue pronto a nuestro país. Luego, otra de las novedades más importantes. En serio, hay muchísimas y haremos vídeos sobre ello. Pero no nos daría en este resumen. Es CarPlay. Que han anunciado una nueva generación de Apple CarPlay. Con un control de mando. Esta nueva generación de Apple CarPlay pretende ser el centro de control del coche. A través de su interfaz ya no solamente podrás manejar el ocio o Spotify o mapas. También podrás controlar por ejemplo la temperatura del coche. Abrir o cerrar las puertas. Incluso tener un cuadro de mandos completo con velocímetros, revoluciones por minutos. O saber cuánta gasolina le queda a tu coche. Probablemente esto sea para los coches más premium y novedosos. Pero también han anunciado que en los últimos coches de última generación se adapta según qué pantallas. Incluso han mostrado una imagen con partners como Renault, Ford o Mercedes, entre otros muchos. El show ha continuado y han pasado a WatchOS 9. En el que han presentado nuevas esferas y algunas esferas míticas rediseñadas por la propia Apple. Se han centrado sobre todo en mejorar el apartado salud y deporte. Por ejemplo en la aplicación de fitness en el entrenamiento de running tenemos nuevas métricas para prevenir lesiones. Como por ejemplo medir el balanceo hacia arriba y abajo del cuerpo para ver si ejecutamos bien el entrenamiento. También tenemos un nuevo tipo de ejercicio con intervalos y distancia que nos permite crear casi planes personalizados. O intervalos de recuperación en los que podremos descansar y planificar nuestro entrenamiento. Y después de WatchOS han empezado a hablar de Mac. Pero antes de MacOS han presentado un nuevo hardware. El chip M2. Un poco más grande que el M1 soportando hasta 24 GB de memoria RAM. Y en lo que aseguran es un 25% más potente que el M1. Recordemos que este tiene 10 cores de GPU mientras que el M1 tiene 8 cores. Y de la mano del M2 ha venido el nuevo MacBook Air. Con 3 colores que ya conocíamos. Blanco estrella, gris espacial, plata y un nuevo color medianoche como el de los iPhone. Este MacBook Air nuevo con M2 tiene conector MagSafe, tiene conector de audio y dos USB-C. Una pantalla Liquid Retina Display de 13,6 pulgadas. Tiene notch, 500 nits de brillo máximo. Es un 25% más brillante que la generación anterior. Tiene Touch ID y aseguran 18 horas de vídeo. Una de las cosas más interesantes es el nuevo cargador de carga rápida de 67 vatios que tiene dos USB-C. Y no ha quedado aquí la cosa, el M2 también llega a los nuevos MacBook Pro de 13 pulgadas. Que ya están disponibles para reservar en tienda. Ahora sí, a esto le ha seguido MacOS Ventura. MacOS Ventura es un sistema operativo para ser más productivo y creativo. Y han empezado hablando de una nueva función, Stage Manager. Básicamente es una nueva forma de agrupar ventanas según categorías o según tú la personalices. Viendo siempre una preview de estas aplicaciones en la parte izquierda. Puedes directamente arrastrar un archivo de Finder a una de estas aplicaciones que aparecen en la columna izquierda. Esto habrá que probarlo pero tiene muy muy buena pinta. Luego también han venido mejoras de Spotlight con una búsqueda más detallada en la aplicación de Mail. Funciones como programar o recordar más tarde. Safari mejorando como siempre la privada del usuario. Y muy centrada también está Keynote en el aspecto de compartir. Por ejemplo en Safari se han creado los grupos de pestañas compartidas que sirven más que nada para ver páginas web en conjunto con amigos y familiares. De una forma bastante parecida a lo que se trabaja en Google Docs. También han enseñado alguna que otra novedad como por ejemplo cambiar la pantalla FaceTime de tu iPhone a tu Mac. Y continuar con la llamada directamente en el ordenador. E hilado a esto han enseñado una novedad que nos parece bastante curiosa y es la de poder utilizar el iPhone como webcam. Con un accesorio y a través de MacSafe simplemente es plug and play. Una forma muy curiosa de poder hacer reuniones ahora. Y por último han terminado hablando de iPadOS. Nos hemos quedado un poquito frío aunque se ha notado que han intentado en esta versión de iPad, iPadOS 16, unir más puntos de MacOS. Cabe decir que todo lo anterior mencionado de iPhone y de MacOS está disponible en iPadOS. Y por resaltar alguna que otra función, la función de colaboración. Que a través de un link podrás enviar a tu trabajo de equipo por IMES o por donde quieras un enlace de colaboración para que podáis trabajar juntos por ejemplo en Keynotes, Notes o Pages. Sinceramente esto es al más puro estilo Google Drive. Como hemos visto esos grupos de pestañas compartidas las podemos también compartir a través de FaceTime. Para navegar en conjunto a través de una página. Por último han terminado enseñando como conectar un iPad a través de un cable USB-C a un monitor externo. Y usar este monitor totalmente independiente como si de un PC se tratase. Es decir como cuando en un ordenador conectas un cable HDMI y duplicas la pantalla o extiendes la pantalla. No habrá más novedades a nivel software por ahora. Toca esperar y bueno. ¿Qué os ha parecido esta Keynote de desarrolladores? Dejadlo en comentarios, dale like si os ha gustado y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Chao.